Séptima carrera popular de manos unidas, la ONG vuelve a convocar a la población morciana para correr por los que están muy lejos. La India es un país inmenso y entonces aquellas zonas que están lejos de las grandes ciudades, pues no tienen escuelas cercanas. Y entonces las niñas por sistema se quedan sin leer, sin escribir nada, y las madres por supuesto. Entonces es para hacer un internado para que puedan acudir esas niñas que están muy lejos de la escuela, que no se quedarían pues ya sin posibilidades de progresar. Es una época en la que la mujer ha logrado la plena igualdad en Occidente. Todavía quedan países en los que se encuentra completamente sometida. Por eso Manos Unidas quiere que miremos más allá de nuestra nariz y pongamos la vista en los que lo están pasando mal, aunque estén al otro lado del globo. Hay que echarles una mano, es como una familia numerosa que tiene muchos hijos y hay uno que vive en el extranjero y lo está pasando muy mal. Pues claro que tienes que atender a los hermanos, pero aquel hermano que está lejos, hay que ayudarle. Y todos somos hijos del mismo Dios. Para competir en una de las tres categorías, los dorsales se pueden retirar el 10 de noviembre en el Corte Inglés, vía online a través de la web de la Federación de Atletismo o la misma mañana antes de la carrera. ¿Son capaces de ponerse a recuperar alguno que termine la...? ¡Gracias! ¡Gracias!